Intendente municipal Pablo Petreca, Yamil Alonso, polideportivo Luis Ángel Firpo. Estaba la parte educativa, la parte cultural, la parte de salud, con el colectivo y demás, faltaba el deporte. Y aquí está. Como dijo usted hace un ratito, hechos concretos, acá no hay promesas, sino hechos concretos. Me parece que ahí está la cuestión y darle dignidad a un barrio que fue por años olvidado. Hechos que transforman, hechos concretos que cambian sin duda la calidad de la gente, de los vecinos. Este sector es un sector que queremos muchísimo porque sí es un trabajo muy grande, muy grande, con mucho esfuerzo, con un contacto permanente con los vecinos, que fue muy difícil porque llegar en el 2015 y contarles ya en el 2016 que teníamos un proyecto integral, hablamos de hábitat y era casi como que no entendíamos bien de qué trataba el hábitat, a qué nos referíamos. Y hablar con los vecinos, un trabajo social tremendo, las trabajadoras sociales, hoy recordamos al trabajo sin duda espectacular de Marisa Ferrari y Silvia Elani que han sido parte de este proyecto. Y hablar de esta transformación que iba a venir un estado presente para poder mejorar la calidad de los vecinos, era difícil de creer porque hubo años de postergación, este barrio era olvidado, solamente visitado en momentos electorales, el sistema platita parece que también funcionaba en ese momento y obviamente que los vecinos estaban resignados, o sea, no creían, no creían en nosotros, pero no somos lo mismo, no somos todos lo mismo y empezamos a de a poquito a hacer reuniones, empezamos de a poquito a contar de qué trataba y como bien decís vos, ya tenemos un centro integral complementario que hoy los niños están contenidos, hay docentes que están allí educando a los hijos de todas las familias, tenemos un espacio de salud muy importante, donde también ha sido muy importante la pandemia, administrando para que las familias puedan atenderse, espacios para poder terminar la secundaria, talleres de cocina, textiles, de orientación vocacional, bueno, hay un montón de cosas que están al servicio de los vecinos y como decías, faltaba esto, faltaba el deporte, la importancia que tiene el deporte, la inclusión, los valores que el deporte transmite, este complejo que está ahí acá sentado, que es para los vecinos, es por y para los vecinos de toda esta zona y también queremos vincularlo al boxeo porque en este barrio hay muchos referentes del boxeo, entre ellos la Indiesita y también practica aquí en este lugar y el boxeo también tiene una cuestión social muy importante, una impronta social muy importante, hoy también los acompañan varios referentes del boxeo y en definitiva, tanto o no, cualquier tipo de deporte es parte de lo que pasa en la vida misma, es caerse, levantarse, intentarlo de vuelta, pero compartir valores y en definitiva superarnos y esto es un ejemplo concreto de lo que viene para Junín, de lo que va a seguir viendo para Junín, es la transformación que iniciamos en el 2015, la que vamos a continuar y esta es una muestra concreta de todo lo bueno que va a seguir viendo para Junín. Bueno, sumado a eso porque obviamente esta es la parte deportiva pero también se hicieron módulos de baño, se hizo cloacas, se hizo agua, gente que quizá no sabía dónde vivía y cuál era la calle, se le dio una escritura, el boulevard de calle Pocio, iluminado, bueno un montón de cuestiones más. Infraestructura que algunos decían que no se come, no es el del cemento y tal cual no se come pero que sí cambia muchísimo este lugar, aquí atrás de mis espaldas se inundaba, cada vez que llovía se inundaba, se hicieron tres colectores de desagües, se nivelaron las calles, obviamente lo que se pudo hacer de asfalto, de cordón cuneta ha mejorado, bueno eso cambia, es un antes y un después porque cuando viven la lluvia perdías todo, no podías transitar, hoy eso ha cambiado, un boulevard, una nueva transitabilidad, luces, bueno cámaras de seguridad, la avenida Bauman que es una avenida que integra, el transporte público llegando a este lugar es un sueño, bueno hay tantas cosas para hablar y bueno cada vez que lo hablamos nos emocionamos porque es un proyecto que queremos mucho porque en definitiva esto es presencia del Estado, esto es transformación, estos son hechos concretos y esto en definitiva es mejorar la calidad de vida de los vecinos que es por lo cual hemos sido elegidos. Llegar a lugares donde había que llegar, sin ninguna duda porque el Estado tenía que decir presente. Llegar exactamente a lugares olvidados, a lugares que no tenían esperanza, que había resignación, bueno ayer estuvimos en Villa del Parque, otro ejemplo claro en ese sentido, integración, nuestras obras desde afuera hacia adentro, desde la periferia hacia adentro, bueno y las palabras son muchas pero los hechos son mucho más contundentes y hablan mucho más que lo que podemos decir nosotros. Yamila, bueno mucha emoción, es un momento de mucha emoción por todo lo que los vecinos van a vivir con esto, ya lo están viviendo con el SIC y bueno obviamente ahora con esto. Sí, la verdad que a mí me llena de orgullo poder formar parte de esta inauguración y ser parte de este gran equipo que formó el Intendente Pablo Petreca que entró al gobierno con un municipio con un montón de dificultades y puso una meta y teníamos un sueño y hoy es llevarlo adelante y poder concretarlo con hechos concretos como dijo Pablo. Yo acá la verdad que vi a muchas familias con las que trabajo a diario y vengo muy seguido al Centro Integrador Comunitario y la verdad que siempre está lleno de gente, es un lugar lleno de vida, es muy lindo ver como los vecinos pasan el tiempo y cada vez más se apropian del lugar, lo cuidan, lo hacen suyo, lo disfrutan y es como decía Pablo, es el estado presente y también es lo que a nosotros como equipo nos permite poder salir a la calle tanto en elecciones como fuera de elecciones, golpear la puerta con la frente bien en alto porque tenemos un intendente que cumple lo que tiene pactado y no promete nada que no pueda llevar adelante. Así que nada, feliz de ser parte de este equipo, de que Pablo me haya dado la posibilidad de llevar adelante la Secretaría de Desarrollo Social que es tan compleja y bueno, pero la verdad que tuve un trabajo que vino llevando Marisa Ferrari que me sirvió mucho de apoyo y me enseñó un montón. Feliz, feliz y obviamente seguir trabajando para que esto se pueda ver también reflejado en otros barrios y seguir trabajando en la integración, en la inclusión y en descentralizar el estado y estar y llegar a cada pueblo y a cada barrio de nuestra ciudad. Y también dar oportunidades, porque esto también son oportunidades. Por supuesto, tanto la cuestión de salud, que puedan tener un lugar donde los cuiden, donde se preocupen por la cuestión de salud, tanto de los chicos como de los adultos y este lugar ahora, el deporte que tanto hace por lo social y que tan importante es para la inclusión y por sobre todo de los más jóvenes. Y como decían hoy ahí en el acto de que los chicos puedan estar en un lugar cuidado, haciendo un deporte, haciendo, digamos, integrándose con otros chicos, generando valores y no en la calle a través de cualquier cosa que les pueda llegar a pasar o consumiendo. Así que nada, seguiremos por eso, es por lo que nosotros trabajamos, por estar cerca del vecino y siempre con ellos, ¿no? Ellos son los que nos muestran cuáles son las necesidades y en qué nos tenemos que poner a trabajar para seguir acompañándolos.